¿Qué es el secreto de Yapandó? El secreto de Yapandó es la unión de una idea innovadora, una idea totalmente nueva, con una perseverancia y una entrega y un enamoramiento a lo que estás haciendo constante. Ese es el secreto del éxito de Yapandó. Nosotros lo vemos gerenciando este negocio colocado quizás en los principales centros comerciales de Caracas y haciendo de esto innovando en unas nuevas propuestas, en unos nuevos menús, aparte de los cinco que ya tenemos elaborados, y manteniendo la calidad y la atención que nosotros hemos dispuesto de que arrancamos con este proyecto. ¿Qué ha sido lo más difícil? Las gestiones a nivel jurídico es una de las cosas más difíciles. En lo personal, que nosotros tres estemos convencidos de que esta idea funciona, pero que a veces tenemos nuestros roces y tenemos nuestros problemas, eso pasa en todos lados, y tratar de sobrellevar los problemas y que siempre logren resultados positivos también es un tema importante. Y el apoyo, el músculo financiero, buscar un banco, una persona, un inversionista, o alguien que crea nuestro proyecto y que esté dispuesto a apostar en el éxito de nosotros. Eso es lo más complicado. Ahorita todo lo vemos muy complicado. Para dar un paso es muy difícil. Y pensamos que lo que nos hace falta simplemente es un poco más de apertura para nosotros colocar nuestra propuesta dentro del mercado. Lo más gratificante es ver, darte cuenta que lo que tú estás haciendo, que le estás dando un beneficio a la gente, que le estás dando una propuesta diferente a la gente, que la gente queda a gusto, y que en este momento nosotros, a pesar de que todavía no se puede decir que estamos viviendo ya de Yapandó, estamos uniendo por el camino correcto. ¡Gracias!